Si la mejor estrategia que tienen las izquierdas en general para construir izquierdas es expulsar a cuadros militantes para chorearlos y van a ser izquierdas bastante pobres, bastante elementales y además si para hacerlo necesitan un pacto con las derechas y claramente lo necesitan, si no, no lo pueden hacer va a ser bastante difícil que haya un gobierno de izquierda a lo sumo habrá alguna infamia como la que hay ahora, pero va a ser bastante difícil que haya un gobierno de izquierda o habrá otra clase de infamia con otra mesura y demás, pero será otra infamia Realmente a veces me pregunto qué personas se consideran inteligentes y cultas y por qué